Bienvenidos y comenzamos con las noticias en México. Y es que el Juárez cayó ante el Santos Laguna en condición de visita. Para el cuadro dueño de casa, ni Félix Torres ni Ayrton Preciado estuvieron presentes para este compromiso. En tanto que en la visita Jefferson Entreago saltó al campo de juego como titular y se mantuvo en cancha durante los 90 minutos. Victoria para los laguneros que los ubican en la casilla número 3, en tanto que el Juárez es décimo cuarto. Por la misma jornada, el Cholo se empató un tanto en condición de visita. Para el conjunto tijuanense, Junior Sornoso inició en el once estelar. Por su parte, Fidel Martínez ingresó al campo de juego en la etapa complementaria. Comentar que el minuto 70, tras una buena jugada por el sector izquierdo de los Cholos, culminó con una genialidad de Fidel Martínez, que pasó muy cerca del arco. Empate que ubica el elenco de los ecuatorianos en quinto lugar. Pasamos a Brasil y es que el Corinthians se empató ante el bergantino en condición de visita. Para los visitantes, Juan Cazares ingresó al campo de juego en los últimos 15 minutos del compromiso. En tanto que para los locales, Leo Realpe dio las acciones de este cotejo desde el banquillo de alternantes. Mismo caso que Alan Franco, quien no fue considerado en la victoria del Atlético Mineiro, por tres goles a cero ante el URT en condición de local. Quien sí fue convocado por su equipo es Robert Arboleda, partiendo como titular en el empate un tanto ante el Botafogo, en condición de local. El cuadro de la visita se pondría en ventaja al minuto 48 por medio de Hatamoto. Parecía victoria para los visitantes, pero a falta de 15 minutos para el final, apareció el defensa ecuatoriano para poner las tablas en el marcador. 1-1 resultado final en el campeonato paulista. Llegamos a Europa comenzando con Christian Nuboa, quien fue titular una vez más con el Sochi en la victoria por cuatro goles a cero ante el Arsenal Tula. El ecuatoriano se despachó con dos asistencias para su equipo, la primera al minuto 53 y la segunda a los 67 que sentenció la goleada a favor del cuadro local. Contundente victoria que ubica el conjunto del ecuatoriano en la casilla número 3. Nos trasladamos a Portugal y es que el famalicado empató a cero ante el Farense. Lastimosamente el delantero ecuatoriano Leonardo Campana continúa lesionado, por lo que no ha sido convocado para este compromiso. Y finalizamos compartiendo una entrevista del cuerpo técnico de la Sub-23 del Brighton, en donde su entrenador comentó acerca de Moisés Caicedo. Su actitud fue excelente, participó muy bien con el grupo, su calidad está a la vista, es una gran incorporación al club de fútbol. Finalizó el entrenador de la Sub-23. El próximo compromiso de las Gaviotas se llevará a cabo el día 6 de marzo a las 15 horas. Estaremos atentos a una posible convocatoria de Moisés Caicedo. Si eres nuevo no olvides de suscribirte y compartir, y conmigo nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!